Hoy estuvo de visita en el estado de Morelos Xochitl Galvez Ruiz. Ella es la precandidata presidencial de la coalición del Frente Amplio por México, que se llama formalmente Coalición Fuerza y Corazón por México. Bueno, pues, entre otras de sus declaraciones, pidió al INE, que paren ya la guerra sucia que se mantiene en su contra. Acusa que se están invirtiendo cantidades millonarias de dinero, pues, ¿para qué? Pues, para echarle a perder la campaña. Jorge Espíndola, tú tienes los detalles. Con esta información para ti y para todo el auditorio de este espacio de periodismo trascendente, hoy estuvo por aquí en Tierras Tlahuicas la precandidata de esta coalición PRI-PAN-PRD Fuerza y Corazón por México. Me refiero a Xochitl Galvez, que vino a darle tremendo espaldarazo también a la precandidata de la de esta coalición, a la gubernatura del estado, Lucía Mesa Guzmán. Y bueno, Xochitl Galvez dijo que van a caminar de la mano juntas. Le dio su voto de confianza a la a la a la senadora Lucía Mesa Guzmán para caminar juntos y combatir todas las todas las dificultades que privan en el estado de Muelos. Hablaron muy feo de Cuauhtémoc Blanco, como siempre, de la inseguridad, de cuántas mujeres están desaparecido, de las carencias que sufre la gente en el estado de Muelos y en los diferentes en los diversos municipios, en los 36 municipios, de las carencias que tiene el campo. Y bueno, ahí hablaron en un lugar, en un conocido restaurante aquí de la capital del estado y se llamó la reunión hablando con la neta. Ahí se reunió con mujeres de los de los de esta coalición de PRI, PAN, PRD. Ahí estuvo hablando con ellas la neta, lo que es la neta, lo que está sufriendo el estado de Muelos. Hubo muchas quejas, te enterabas de muchas cosas que están sucediendo aquí en el estado de Muelos que para nosotros no es conocida, pero bueno, ahí le dio el tremendo espaldarazo a la precandidata de esta coalición PRI, PAN y PRD a la gubernatura del estado y me refiero a Lucía Mesa Guzmán. Y ahí la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México acusó al exministro Arturo Saldívar Lelo de la Real de ser la mano negra que mece la cuna en esta guerra sucia en la que pide al Instituto Nacional Electoral parar esta guerra sucia en su contra. Y dijo que el exministro Arturo Lelo de la Real es la mano negra y bueno, dijo yo creo que por eso lo contrataron. Pero vamos a escuchar, como lo comentó la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón, Xochitl Gálvez. Escuchemos. Un autónomo que tienen que conciliar entre ellos, pero no me gusta, no me gusta lo que estoy leyendo desde fuera. No sabemos qué intereses o qué mano oculta. Dicen que es Aldiva, eso dicen, el que movió ahí todo. Es el trabajo que le tocó hacer, yo espero que no, yo espero que ellos no caigan en esas tentaciones y que resuelvan las diferencias y den certeza. No me gusta lo que está pasando. Como participante de este proceso electoral, donde estoy siendo víctima de una cantidad de dinero sucio en influencers, en páginas de internet para hacer guerra sucia, pues yo me gustaría que el INE ya interviniera y también el Tribunal Federal Electoral, porque no hay piso parejo. Ante esta situación, entonces ya es que es una... Bueno, ya escuchamos a lo que comentó la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón. Déjame decirte que en esta visita que hizo al Estado de Morelos, pues nada más contó con la presencia de Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, y brillaron por su ausencia los panistas, la familia Blanquiazul. No estuvo ni Dalila Morales, ni los famosos Terrazas. Vino sola, no estuvo ni Marco Cortés, tampoco estuvo Aldito, el presidente nacional del PRI, más que el que tiene de aquí como dirigente local. Estuvo presente en esta reunión con las mujeres, hablando con la neta, en esta reunión que tuvo en un conocido restaurante de la capital, y de ahí se fueron al municipio de Cuautla, en donde sostendrán otra reunión con comuneros, con también con dirigentes cañeros, para ver cómo se encuentra el campo y saber la neta de lo que está sucediendo allí en el municipio de Cuautla. En estos momentos yo creo que están en esta reunión todavía Xochitl Gálvez, y vamos a ver qué depara en el futuro político, tanto para la precandidata presidencial, como para la precandidata a la gubernatura del Estado, que es la senadora Lucía Mesa Guzmán.